Y, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionex.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. En medios de impresión alternativos, Todo USA es el líder. Tinta, tóner, maquinaria y herramientas para la industria del remanufacturado, regenerado y rellenado de cartuchos de impresoras de todas las marcas y modelos. En Todo USA, nos esmeramos para que usted reciba la mejor calidad al precio más conveniente. Contáctenos en Miami al 305-468-9668. Y visite nuestra página web www.todo-usa.com. Todo USA, el especialista en medios de impresión alternativos. 305-468-9668. Rapidven, cuando necesite poner su carga en manos responsables, Rapidven. Con buenas tarifas, Rapidven. Solidarios, Rapidven. Cuente con Rapidven. Carga aérea y marítima entre los Estados Unidos y Venezuela. Mudanzas, encomiendas, casilleros, empacado, agente de compra. Esa es nuestra especialidad. Contáctenos en Caracas al 0212-210-5017 y en Miami al 786-379-4938. Rapidven, carga, responsabilidad con eficiencia. Radio, 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 next.com. Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. Mi nombre es Juan Fernández. Soy un venezolano perseguido político simplemente por oponerme al régimen de Hugo Chávez. Les saluda y espera que Venezuela retorne a la democracia. La voz de la libertad. No hay leche. No hay carne, no joda. No hay pollo. No hay queso. No hay harina, pan. No hay azúcar. No hay aceite. No hay carahotas. No hay papel toalé. Y pa' colmo, sin huevos. Radio, 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 next.com. La voz de la libertad. Hola, soy Orlando Urdaneta. Y te felicito porque si me estás escuchando, quiere decir que estás en sintonía de Radio Next como yo. Radio, radio, next.com. La voz de la libertad. Usted está en sintonía de radio, next.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami. Los espero aquí en Radio, radio, next.com. La voz de la libertad. Amigos de Radio Next, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos sean a este de pie y de frente. Gracias por acompañarnos. Nuestro teléfono, el 786-467-8213. 786-467-8213. Teléfono aquí en Miami. El 0212-210-5087. 0212-210-5087. Teléfono local en Venezuela. Hoy es el día de la conmemoración de Memorial Day aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso traducido en el español de aquí en Miami. Que de hecho lo vi, fue en un canal de televisión. El día de la recordación, el día de recordar, el día de recuerdo, hubiésemos dicho tal vez nosotros. Pero bueno, Memorial Day, día en que se recuerda a los miles, a los millones de héroes que tiene este país. A toda esa cantidad de gente que durante todo el transcurso de la historia de los Estados Unidos ha hecho cosas brillantes, cosas grandes. Todos esos señores y señores que se han convertido, que han forjado esta nación y la han convertido en una nación fuerte, de valores fuertes, consistentes, donde se vigila la paz, la justicia, la democracia. A pesar de que muchos digan que este es un país muy guerrerista. Bueno, es un país que va a defender sus intenciones, sus ideales, sus doctrinas, sus pensamientos, donde sea que haya que defenderlo. Y con eso, la mayoría de las veces ha ayudado a los demás países también donde se va. Toda vez que este es un país que cree firme y fielmente en la democracia, y que a veces tuerce un poquito hacia un lado y otras veces hacia el otro. Pero en definitiva, sí, está siempre anclado a esa palabra clave en cuanto a la libertad de los ciudadanos se refiere. A la capacidad y a la posibilidad de crecer y desarrollarse. A veces no es fácil, a veces es extremadamente difícil, a veces inclusive puede llegar a tornarse imposible. Pero, sin lugar a dudas, es un país en el que hay papel higiénico, es un país en donde hay que comer, donde hay alimentos, es un país donde no hay paros estudiantiles, donde no hay asesinatos en las calles así, como que porque me van a robar el celular. Sí hay, obviamente, como en todos los países del mundo, una cuerda de locos que a veces se les escapa el tapón ahí del hoyo de la inteligencia o de la cordura, y provocan muertos y matanzas. Y el principal enemigo que ustedes saben que tiene este país es el terrorismo internacional, que siempre ha querido ver a los Estados Unidos hincados. No es excepción lo que en Venezuela hay como régimen desde Hugo Chávez para acá, que juró de alguna manera y maldijo a los judíos y le ha pronosticado, le pronosticó a los Estados Unidos una caída estrepitosa y en fin. Y pues ahora vemos a Venezuela en ese espejo de lo que desea para un país como los Estados Unidos, de lo que deseó Chávez, y lo vemos ahora en Venezuela, nuestra gente pasando hambre, nuestra gente pasando trabajo, mucho trabajo, extremado trabajo. Y nadie quiere decir con eso que los Estados Unidos es el cielo, no, es solamente los Estados Unidos. Pero caray, hay diferencias notables que nosotros que tenemos mucho tiempo aquí hemos podido captar y de las cuales hemos podido aprender muchísimas experiencias, las que hemos podido aprender y que en algún momento, espero Dios quiera, no sea muy tarde, podamos poner en práctica en nuestros países para hacer que nuestros países también tengan la oportunidad de disfrutar de buenos pasares, de buenos estares, de buenas posiciones, de buenas condiciones, de buenos servicios, chicos, que es lo que más siempre reclama la gente y sobre todo la gente más necesitada de nuestra sociedad. Y cuando digo eso me refiero a nuestra sociedad en Latinoamérica. En la producción general de la estación Donatella Ungreda, en el máster de la página web y el control de los servidores, el señor Piero Adraña y también nuestro compañero Marcos P. En la producción de este espacio me acompaña mi querida María Solocaima Cellini, mi productora, y nosotros llegamos a todos ustedes abrazados, como siempre, a la causa, a la campaña de la organización, libérenlos ya por los derechos humanos de las Américas desde Washington, D.C., dirigida por la doctora Yuri López, quien pues tiene en su mano la posibilidad y la gran herramienta, junto con tenerla en su mano, también tiene un gran aporte esto de, por supuesto, de preparación y de muchísimo corazón para poder llevar adelante una labor tan dura como es la de representar a quienes menos derechos han tenido, a quienes han sido abusados en sus derechos humanos, como son, por ejemplo, los refugiados, como son, por ejemplo, los exiliados, como son, por ejemplo, los presos políticos, y no solamente en este caso en Venezuela, sino también en otros países de nuestra región que se encuentran francamente arrodillados entre la perversidad de un grupo de elementos que han decidido arrodillar a las naciones, arrodillar a los países, a las sociedades, a los pueblos. ¿Con qué fines? Pues con el fin del engrandecimiento propio, que al final del camino nunca termina de ser un algo positivo para la patria como nos lo quieren vender. Así es que pues, nosotros abrazados, como siempre, a nuestros compañeros de la Organización para los Derechos Humanos de las Américas, libérenlos ya. Libérenlos ya. La Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web, www.libérenlosya.com y o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter arroba libérenlos ya guión bajo libérenlos ya Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas Sí señor, Organización de Derechos Humanos para las Américas libérenlos ya arroba libérenlos ya guión de subrayado arroba libérenlos ya guión abajo, el que va bajito y también pues www.libérenlosya.com Mis amigos, esta noche vamos a intentar conversar con nuestra queridísima Nitu Pérez Se lo digo de antemano, la situación en Venezuela está bastante complicada sobre todo para nuestros compañeros que son periodistas Una de las puertas, o la puerta que iba quedando dentro del territorio nacional con mayor posibilidad de ofrecer tiempo y espacio para que la gente que está llevando la información que tiene que ver con la democracia con la paz y la justicia se va cerrando y va dejando a unos atrapados dentro y otros simplemente postergados fuera y está haciendo que muchos de ellos en tono inclusive de de sostener, en tono de verticalidad como para demostrar la 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 seriedad y los valores y ese juramento que yo creo que en el caso de los venezolanos de los periodistas es prácticamente como el de los médicos casi hipocrático de llevar la la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad en el caso de los periodistas venezolanos que están luchando a favor de la democracia que son un lote interesantísimo un grupo realmente de personas destacadísimas entre ellas nuestra queridísima Nitu Pérez pues están haciendo un trabajo tremendo y sumamente delicado y sumamente difícil para estos momentos por tal razón mis amigos hemos les adelanto no sé espero Dios quiera que podamos tener aunque sea unos minutos con Nitu Pérez porque sabemos que está en el canal y pues nos dijo que fuéramos por favor muy puntuales y que claro está en Globovisión el canal se refiere a Globovisión porque ahí es donde se está generando la noticia esta noche Nitu buenas noches Paul Sfeir Miami Radio Nets hola Paul ¿cómo te va? un gran saludo bien mi corazón bienvenida estamos al aire gracias Nitu por estos minuticos sabemos que estás en el canal sabemos que estás en el canal hay una efervescencia con los medios y con los periodistas el día de hoy ¿qué está finalmente ocurriendo en Globovisión? ¿qué pasó con Kiko? con el programa buenas noches ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿hacia dónde va el canal Nitu? ay Dios mío Paul ¿qué pregunta la tuya? bueno ya sabemos que el canal fue adquirido por una gente según las informaciones que tenemos pues digamos que simpatizantes de los socialismos ¿no? ahora que hay un grupo de periodistas este que tenemos muchos años toda nuestra vida comprometidos con la información con la información independiente con la información justa verás bueno entonces aquí bueno están pasando cosas efectivamente se fue Kiko o se fue no mejor dicho lo votaron lo votaron esta mañana lo oficializaron por otro lado renunció nuestra gerente de programación Lina de Amisis bueno ya saben ustedes que sacaron también de su programa al diputado García en este instante que tú y yo estamos conversando está Carla Angola y Pedro Luis Flores en una reunión bueno yo creo que están renunciando la verdad ¿no? ah caray el programa Buenas Noches no va a salir hoy por supuesto no va a salir más por aquí para hoy saldrá un programa repetido de reporteros un programa de investigación y va a salir un programa de Mariana La Voz eso por el día de hoy pero bueno mira estamos revueltos estamos estamos preocupados estamos angustiados porque es una ventana que la van apagando lentamente hoy precisamente que se cumplen seis años del cierre de Radio Caracas Televisión pues esta noticia no es nada halagadora pues no y bueno pero nosotros seguimos en pie de lucha lo que yo si le quiero decir a todos tus oyentes a todos tus seguidores es que los trabajadores de Glovisión sus periodistas estamos aquí luchando nosotros estamos luchando para que salgan la mayor cantidad de informaciones posible con respecto a Anitu tu programa Anitu despediste ayer no yo no me despedí la gente siempre cree que yo me despedí porque yo antes decía hasta un próximo yo prometo pero es que ahora nunca sabemos cuándo es el próximo si va a haber un próximo porque esto está muy inestable la verdad para ser bien honesta conmigo se reunieron y me dijeron que yo podía seguir haciendo lo que yo estaba haciendo y yo les dije que yo iba a continuar haciendo lo que yo estaba haciendo que es preguntar que es preguntar y preguntar y preguntar que eso es lo que yo voy a hacer investigar y que es lo que yo me quedo ahí hasta el día que me censuren y con esta yo me voy y con esta directiva que ha pasado con los periodistas que se han ido que pasó con Kiko que ha pasado con la gente que se ha ido los han censurado les han frenado información bueno a Kiko lo censuraron personalmente a él le informaron él lo dio en una red de prensa pero que ellos se habían disgustado mucho con un twitter que él escribió que decía sencillamente estoy preocupado por la salida de Ismael bueno se deberían preocupar si un compañero de trabajo no se preocupa por su compañero que se va es humano que uno se preocupe por el otro además es un twitter personal imagínate tú que te quieran controlar tu twitter eso me pareció gravísimo y por el otro lado aparentemente pues hay un disgusto porque ellos no quieren transmisiones de Enrique Capriles y ellos en el programa del viernes hicieron un resumen de ocho minutos de la visita de Enrique Capriles al estado Lara y parece que eso molestó porque efectivamente bueno él fue votado inmediatamente después no se lo oficializó la junta directiva pero la jefe de programación que hoy renunció le dijo mira me están llamando decime tú estás votado me está llamando la junta directiva yo no te quise llamar durante el programa pero te lo estoy advirtiendo pues y bueno efectivamente eso fue el viernes a las doce de la noche y hoy lunes ya estaba cuando vino la reunión me duró más de cinco segundos y hasta luego pues ahora en el canal venezolana de televisión también sabemos que la hojilla fue sacada del aire no va más al aire que tipo de hay algún tipo de negociación bonito en el que cero mata cero yo saco uno tú sacas otro vamos a irnos a una buena pregunta para esos señores o sea digo para los dueños de este canal sería una buena pregunta no sabemos si eso lo acordaron este cuando estaba con el señor maduro no sabemos pues no sabe qué te puedo decir mira en el mundo que estamos viviendo cualquier especulación es válida porque como no hay mayor información no te la quieren dar pues porque uno les ha preguntado que que hablaron allá y mira flores ellos dicen que nada que nada que nada de importancia imagínate tú este no fue nada importante no entendemos pues no entonces cualquier especulación que tú polaga que haga yo que haga cualquiera de los que nos está escuchando en este momento mira es válida si es que este es un país donde uno por lo general lo que especula es cierto porque es un rantecabezas que tú vas armando y bueno hasta que te cuadran las piezas ¿no? y te sale la imagen Globovisión ha sido un aparato de información fundamental en el transcurso de todos los años en que ha funcionado sobre todo en el que más se le ha necesitado que han sido en estos últimos 14 años de tantas zozobras en el país ¿qué ocurre con la sociedad civil? ¿cuál es el feeling? ¿qué está sintiendo la gente en Ito allá en Venezuela? bueno mira nosotros estamos muy preocupados porque nosotros tenemos una baja en nuestros seguidores de Twitter de aproximadamente al día de hoy de 300.000 seguidores que se nos han hecho se han separado de nuestra de nuestras de nuestras informaciones a través del Twitter eso es un índice pues ese es un índice preocupante aquí se dice de todo que que bueno que hay periodistas que han de alguna manera dicho bueno no siga la audición pero siga esos periodistas mira la gente protesta y las protestas tú no las puedes contener tú le estás poniendo a esta olla de presión que es Venezuela que tenía un solo huequito por donde salir el humo para que no estallara la está chancando la gente tiene derecho a protestar oye yo no quisiera que se separaran de nosotros aquí estamos los mismos trabajadores de siempre aquí lo que cambió aquí lo que cambió fue la junta directiva y no estamos contentos con la junta directiva y no estamos contentos con los cambios pero estamos luchando nosotros estamos luchando para que salgan las cosas mira y todo lo que me escuchan si nosotros no hubiéramos estado aquí el día que se transmitió el audio de Mario Silva no sale si no hubiese habido una presión de nosotros aquí en el canal no sale aquí querían que eso se lo quisieron llevar del aire más de una vez y nosotros seguimos adelante que no que eso no se podía sacar del aire que se tenía que mantenerse que nosotros no debemos una audiencia nosotros no debemos un público bueno y vimos la pelea la gente después dice bueno pero inmediatamente entonces se se pegaron a Maduro bueno pero salió el audio pero salió entonces ayúdennos tengan confianza nosotros que es difícil muy difícil que tenemos mil trabas mil trabas que esta junta directiva distinta es distinta que se nos fue Lichi que se nos fue María Fernanda que ahora se nos va Estelina de Amici que eran pilares fundamentales claro que estamos estamos los periodistas tratando de sacar la mayor información posible ¿por qué? porque además este gobierno está muy débil porque este gobierno se está cayendo y nosotros tenemos que estar aquí para dar información ah mira lo mejor de cinco ganamos dos bueno pero son dos que ganamos no sé si me explico si me logran entender lo que te quiero decir lo más importante si me entenderán los que nos siguen en este momento absolutamente absolutamente es duro es difícil se nos cierran las ventanas se nos cierran las rendidas pero aquí estamos dando la pelea aquí estamos dando la pelea hoy con muchos dolores hoy solamente son como cuatro o cinco compañeros que se nos están yendo que hay más caballos de batalla no se nos están yendo cualquier cosa se nos están yendo caballos de batalla de lo bueno pero hay que continuar pues hay que continuar ahora la nueva junta directiva de globovisión habla de un equilibrio si se habla de un equilibrio en lo personal yo no escuché absolutamente nada porque estaban faltando unas motos a toda velocidad por aquí cerca del canal que qué la escuché no te decía que el canal la junta directiva la nueva junta directiva del canal habla de de un nuevo equilibrio de abrir las puertas de darle la oportunidad al otro sector que no la tuvo antes y tal a nosotros nos consta que globovisión invitó funcionarios de gobierno n cantidad de veces y los funcionarios nunca quisieron ir después de hecho ni siquiera mandaron una carta de excusa en alguna oportunidad alguien tuvo la decencia de enviar una carta creo que fue a tu programa ni tú o fue a uno de los programas de buenas noches que alguien dijo fue precisamente al de Kiko al de Kiko bueno mira no puedo ir a un diputado creo que fue pero lo normal era que se dijera bueno se le mandó la carta pero el señor no vino a la hora de venir no vino ahora se habla de ese equilibrio ese nuevo equilibrio que quiere pero por qué no presentar algo que hizo una persona que está llevando adelante la dirigencia de la oposición en un estado si es un ciudadano que también tiene derecho o sea por qué sacar del aire a Capriles el tema de nosotros el tema de nosotros es que lo que es noticia es noticia nosotros no somos un canal de entretenimiento nosotros no somos un canal que pasa novelas nosotros somos un canal que pasa noticia y si Capriles que es el líder de la mitad del país por no decir de la mayoría ¿verdad? pero por lo menos de la mitad del país está no en su estado sino que está en Lara o está en Carabobo o está en Bolívar eso es noticia y lo que él diga eso es noticia y eso hay que cubrirlo claro mira cuando me hablan del equilibrio yo digo pero señores por Dios ¿de qué equilibrio me están hablando? si nosotros tenemos un gobierno que tiene por lo menos cuatro cuatro ¿qué cuatrocientos? casi seiscientos medios de comunicación a su disposición que se encadenan todas las emisoras comunitarias todas las emisoras de radio se encadenan las 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 televisoras regionales que tienen las televisoras nacionales que tienen que tienen cuatro o sea ¿de qué estamos hablando? la única ventanita por la que sale no solamente la oposición fíjate tú sino todos aquellos chavistas o oficialistas o que han votado por Maduro que no los atienden que tienen un reclamo una denuncia y no los atienden en venezolana de televisión ni los atienden en ningún otro medio de comunicación ¿a dónde terminan? en Nuevo Visión en Nuevo Visión es donde vienen a a quejarse para que alguien les escuche su drama y los atiendan entonces o sea ¿de qué equilibrio me están hablando si este país más desequilibrado de yo creo que del continente y y por otro lado nosotros como bien tú lo dices nosotros nos hemos invitado que aquí dio Chávez una orden de que no venía hasta Nuevo Visión hace no sé cuántos años ya ah bueno ¿cómo hacemos? nosotros lo hemos invitado yo tengo carpetas de indicaciones a funcionarios del gobierno ah no vienen no contestan ¿qué hacemos? ah entonces vamos a castigar a los que no tienen posibilidad de ir a ningún otro lado mira no no entiendo no entiendo ese equilibrio la verdad no lo logro entender que además de la lucha que ustedes están dando Nitu ustedes son heroicos lo que están haciendo dentro del país es algo francamente indescriptible como tú bien dices si vienen cinco y ganamos dos bueno vendrán cinco y ganaremos dos y es mejor que ganar dos que no ganar ninguna o que ni siquiera por lo menos enfrentarse y decir bueno esta es mi posición y representa a la inmensa mayoría del país que quiere paz justicia democracia verdad y veracidad y bueno y representación inclusive decente y moral ¿qué debe venir ahora Nitu? ¿qué debería venir nuevamente te lo pregunto con respecto a la misma Globovisión y con algo que ustedes los periodistas el Colegio Nacional hemos visto mucha actividad al día de hoy hemos escuchado a Tineo y a todos nosotros estamos luchando aquí hoy un grupo de colegas subió a hablar con la Junta Directiva a pedirles una asamblea se negaron bueno volveremos a insistir pero Paul nosotros tenemos 14 años luchando contra una dictadura por Dios ¿qué nos va a asustar a nosotros una Junta Directiva por más dinero que tenga? a nosotros esas cosas no nos asustan a nosotros lo que nos asusta eso sí me asusta a mí me da mucho miedo que nuestro público pierda la fe en nosotros que nuestro público dude de nosotros nosotros estamos tirando el resto si nosotros sufrimos lo mismo que sufren todos los venezolanos nosotros tampoco conseguimos el papel toalé nosotros tampoco conseguimos la harina pan a nosotros también se nos enferman los hijos y no hay las medicinas necesarias nosotros sufrimos igual que todos sufrimos nuestras tragedias y acompañamos al pueblo en las tragedias de ellos entonces tengan fe estamos haciendo todo lo que podemos hacer y vamos a hacer todo lo que podamos hasta el final cuando al final no lo sé yo no sé cuando es el final nosotros estamos tratando de alargar ese final lo más posible a que no nos vamos a doblegar en nuestros principios y valores que cuando ya no podamos aguantar más porque ya es un problema de dignidad ah bueno mira esa es otra esa es otra canción esa es otra partitura ah que me van a censurar o me van a pedir que pregunte esto o aquello no mira esa no no somos nosotros eso no somos los periodistas de televisión esos serán los periodistas de venezolanos de televisión pero nosotros no somos eso mientras tanto nosotros seguimos dando la lucha nosotros vamos a tratar de todas las maneras de sacar la mayor cantidad de información posible de toda la tendencia de todos los credos de todos los colores para que los venezolanos estén lo mejor informado posible Nitu nosotros desde aquí desde esta Radionex estamos total completa y absolutamente puestos a la disposición de ustedes y también con nuestra nueva iniciativa de Global Visión pues estamos completamente a la disposición de ustedes estamos esperando lo que ustedes necesiten que nosotros hagamos porque es la forma que concebimos tenemos que hacerlo unido juntos en equipo en grupo pronto pronto van a poder darnos una mano estamos en eso y nosotros también Nitu estamos en eso estamos con ustedes nosotros somos ustedes y ustedes son nosotros así es lo sé un gran cariño para ti sí gracias mi corazón un beso grande cuídense mucho y pa'lante viva Venezuela y libre seguro gracias Nitu muy buenas noches seguro un abrazo para todos allá gracias mi corazón un besote mis queridos amigos la voz de la periodista Nitu Pérez Ozuna directamente desde Caracas Venezuela estaba en el canal nos regaló unos minutos sabíamos que iba a ser un poco difícil ahí ellos están están en una especie de vigilia están viendo qué es lo que está pasando hoy se han ido cuatro de los fuertes en Globovisión cuatro periodistas de los fuertes y de los serios y pues nosotros debemos anunciarles mis amigos que hoy hemos comenzado ya el trabajo formal con Global Visión Global Visión canal de televisión que en las próximas horas entrará desde Miami en periodo de prueba a través de nuestra primera señal que será vía internet para luego enlazar vía cable Global Visión un canal para la libertad para la justicia para la paz para la democracia para los derechos humanos desde aquí desde esta casa desde esta ciudad desde esta tierra de libertad información y opinión aquella que usted nunca debió dejar de recibir en su casa no apague su televisión ahora es Global Visión regresamos en unos minutos ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amigos, aquí estamos Aquí seguimos, continuamos con todos ustedes en este de pie y de frente Son las 9 y 33 hora del este de los Estados Unidos Michael Bobble, que bella pieza Feeling good Sintiéndome bien, sintiéndose bien, sintiendo bien I'm feeling good, me estoy sintiendo bien Eso fue lo que dijo el señor Michael Bobble Bueno mis amigos, nuestro teléfono aquí en Miami El 786-467-8213 786-467-8213 Y en Caracas, el 0212-210-5087 Ustedes pueden participar con nosotros Estamos felices de recibir sus llamadas Y es momento, creo, en el que ustedes pueden opinar Son las 9 y 34, nos queda un rato de programa todavía Y quisiéramos que ustedes, los amigos que nos escuchan Y que están atendiendo lo que está ocurriendo en Venezuela Con este medio de comunicación que fue un puntal importante Y sobre todo, sobre todo, los periodistas que son quienes están poniendo la cara, el pecho, la vida, el deseo, las manos, la pluma, la cara, nuevamente, su imagen Pues creo que se merece en este momento difícil En el que de una manera bastante más astuta Y no por eso menos perversa Un medio que pertenece a la gente En el que la gente tenía acceso Está siendo de alguna manera apagado Está siendo de alguna forma sacrificado Yo creo que como homenaje a todas estas personas Que como Nitu Y como otros periodistas súper serios en Venezuela César Miguel Rondón La profesora Marta Colomina Nelson Bocaranda En fin, tantos otros No los voy a mencionar a todos Kiko, Carla, Roland, toda la gente de Globovisión Pedro Luis Flores Todos los periodistas que están ahí Sasha Ackerman Todos, todos, todos los periodistas Los que están, los que estuvieron Los que en una posición de decencia Inclusive Ni siquiera tomaron La responsabilidad de cambiarle a la gente O de arrebatarle a la gente Lo que la gente quería seguir viendo Como en el caso de Vladimir Villegas Que pues Se presentaba Era un caballo que se presentaba dudoso Y sorprendió a todo el país De una manera Bien Bien Robusta Como tiene que ser Como hablan los hombres Mis amigos 786-467-8213 786-467-8213 Teléfono aquí en Miami O el 0212-210-5087 0212-210-5087 ¿Le parece a usted bien Lo que están haciendo con Globovisión? ¿Le parece a usted bien Lo que están haciendo Con los periodistas de Globovisión? ¿Le parece a usted bien Lo que está ocurriendo? ¿Va usted A emitir su opinión alguna vez? ¿Va usted a opinar alguna vez? ¿Va usted a tomar posición Alguna vez En un algo que bueno Al parecer ya es una decisión tomada Pero en lo que como bien Ni tú dice Pues ellos van a seguir luchando Y nosotros también deberíamos hacerlo 786-467-8213 O 0212-210-5087 Mientras tanto Yo les pido a todos ustedes Mis amigos que nos están escuchando Que agreguen en su Twitter La cuenta O que sigan la cuenta Arroba Global Vision TV Arroba Global Vision TV Porque como también Bien lo dijo Ni tú Hace algunos minutos Muy pronto Muy pronto Ese medio Tendrá la oportunidad De hacer por Venezuela Lo que en Venezuela Necesita que se hagan Creo que A buen entendedor Pocas palabras Y recibimos esta llamada Buenas noches Adelante Estamos al aire Buenas noches ¿Cómo estás? A la chilena Que siempre te llamo Hola mi corazón Bienvenida Bien, bien Gracias a Dios Bien, bien Chévere Mi amor Bueno Confungida Preocupada Por lo que está pasando Pero acabo de escucharla Ni tú Y de verdad que Bueno Me hace recapitular Me hace pensar El cómo se llama El querer Seguir viendo Agrovisión ¿Me entiendes? Porque de verdad que Ya basta De tanta De tanto De tanto Control ¿Ya? Lo que me queda Es siempre Quizás A lo mejor La historia Y por ser chilena Lo sé Yo sé Y entiendo Lo he escrito Por Twitter Y por Facebook Para tumbar a Pinochet No hubo Twitter No hubo internet No hubo medios De comunicación Y se tumbó Esa es Mi única fe Mi única esperanza De seguir De apoyar a la gente Y de seguir luchando De pie Y de frente Seguir en la lucha Seguir en la lucha Esa es la consigna Como dice Ni tú Pero es una gran valiente Exactamente Seguir en la lucha Sin perder la fe Yo sé que Las cosas que se ven día a día No solo por los medios Sino por lo que uno vive O sea El fin de semana Pasé buscando papel higiénico Como loca Mis amigos en Chile Me dicen Bueno ¿Qué te mando? Yo digo Bueno O sea Es complicado Pero yo creo que No he perdido la fe No he perdido la fe Ni en la oposición Ni en Caprile Ni en el comando Simón Bolívar Ni en los periodistas Y yo sé que Más temprano que tarde Vamos a ver la luz Este mes Ha sido un mes duro Y yo sé que a partir de junio Las cosas van a ir cambiando Amén Un besito Y te sigo escuchando Y gracias por el canal Lo estoy esperando Ya lo sigo Y ahí Hay otra ventana Como dice por ahí Nahuala siempre lo dice Cuando se suena una puerta Siempre se suena una ventana Efectivamente Muchísimas gracias Mi corazón Un besito Un besote grandote Seguimos recibiendo llamadas Buenas noches Adelante Estamos al aire Hola Buenas noches Te habla Monique Desde México Monique Buenas noches Mi corazón Bienvenida No Qué maravilla Tenerlos a ustedes Por lo menos En la distancia Hoy es un día Demasiado triste Para todos los venezolanos Recordar lo que pasó Con Radio Caracas Y ahora Viendo lo que están luchando Los periodistas De Globovisión Por toda esta Venezuela Tenemos que seguir Todos los venezolanos Que estamos fuera Tenemos que seguir Ayudando a nuestro país Para salir De este régimen Que ya no se aguanta más Efectivamente Pero hay que seguir Como la misma Aní Tú lo acabas a decir De pie y de frente Y hay que seguir Para adelante Y no podemos claudicar Y no nos podemos cansar Y si de cinco ganamos dos Son dos que ganamos Y son muchas Que vamos a ganar Dios te oiga Tenemos que mantenernos unidos Y seguir apoyando Nuestra familia Nuestros amigos Nuestra Venezuela Nuestra querencia Porque los que estamos afuera Seguimos pendientes Día a día Y minuto a minuto De todo lo que está pasando En Venezuela Efectivamente Muchísimas gracias Mi corazón Gracias por participar No, gracias a ustedes Y bueno Estamos esperando Ahí pendiente El nuevo canal Ya vamos para allá En eso estamos Todo el mundo a pegarse Gracias mi corazón Muy buenas noches Todo el mundo a pegarse Arroba Global Vision TV Arroba Global Vision TV Ahorita estamos recibiendo Sus llamadas A través del 786-467-8213 Aquí en Miami 786-467-8213 Y en Caracas El 0212-210-5087 Aproveche Aproveche de llamar Aproveche de participar Hágalo Escabullase por el huequito Que le den Métase Participe Diga Proteste Hable No deje Otra vez A nuestros periodistas Solos Buenas noches Adelante Estamos al aire Aló Buenas noches Buenas noches ¿Qué mamá? Aló Bueno Se cortó la llamada Cuando le dijeron ¿Qué mamá? Mis amigos Teléfono 786-467-8213 786-467-8213 Y 0212-210-5087 En Venezuela Déjenme decirles Que Global Vision TV Viene cargado De una parrilla De producción Con la gente que Usted De verdad Nunca Nunca Debió Dejar de ver Esa gente A la que no le permiten ver Porque es la gente Que realmente Dice las cosas Como hay que decirlas Así como Nitu Así como la profesora Marta Colomina Así como el profesor Como el doctor Marquina Por ahí vamos Vamos a recibir esta llamada Buenas noches Adelante Estamos al aire Aló Sí Buenas noches Buenas noches ¿Me escuchan? Perfectamente bien Bienvenido Ah porque es que Mi señal en internet Estoy viéndolo por internet Pero no hay compaginidad Entre lo que ustedes están diciendo Lo que yo estoy escuchando Hay un pequeño retraso Sí hay un pequeño retraso Mi nombre es Renan Acosta Te llamo desde Caracas Ajá Yo fui el presidente De una organización Defensora de los derechos Comunicacionales De los venezolanos Llamada Oír Ollentes Interactivos De la radio Ajá Y la verdad es que Estamos sumamente preocupados Por la situación Que está viviendo el país Con relación a la libertad De expresión Porque aquí hay muchas Insinceridades Por ejemplo Este Sería una buena pregunta Si llegan a tener Nuevamente Que algún periodista De Globovisión O alguna persona Relacionada con el canal ¿Qué se sabe Con relación De las acciones De el señor Meiserane En esta transacción De venta Del canal Porque el señor Meiserane Tenía el 20% De las acciones El gobierno Las confiscó Ajá Se quedó el gobierno Con ese 20% De acciones O se las vendió También a estos señores Porque si no se las vendió Entonces el gobierno No está sentado En la mesa directiva De Globovisión Porque más podemos esperar Entiendo que esas acciones Pertenecen a Fogade Están en manos de Fogade Están en manos de Fogade Pero Desde hace mucho tiempo Se dijo Que Fogade Iba a exigir Tener presencia En la mesa directiva De Globovisión A lo mejor Ahora le abrirán Las puertas Para que entren El señor Meiserane He visto por acá Algunas Informaciones Que él ha dado Que él dice Que esa venta Es totalmente nula Él tiene un juicio Abierto Contra el gobierno Venezolano Por el abuso Que se cometió Con sus acciones Del canal Y no ha habido Todavía un veredicto Por tanto No debió haberse Hecho esa venta Cuando uno De los dueños Del canal Está reclamando Por unas acciones Que estaban En entredicho Él dice Él dice Que si Él logra Porque esto Creo que está Incluso en tribunales Internacionales Logra Que el veredicto Final Sea a su favor Esa venta Es absolutamente Nula Eso sería algo Un tema Sumamente interesante De abordar En estos momentos Entonces por lo demás Oye mira Realmente agradecidos De lo que ustedes Están haciendo Y estaremos Con Global Visión Pues Muchísimas gracias Renan Muchísimas gracias Renan Acosta Desde Venezuela Gracias por participar Y de verdad Que es interesante Por lo menos Por lo menos Por lo menito Ese 20% De las acciones Del canal Global Visión Están por ahí Dándole vuelta Y significarían Si siguen En manos De Fogade Que el gobierno Por llamarlo De una forma respetuosa Como la mayoría De la gente Lo llama Y no como lo llamo yo Que yo lo llamo Régimen de frente Así abierto Régimen Comunista Marxista Por cierto Porque ya No se puede decir Que sea de otra manera Está sentado En la mesa De lo que Habría sido De lo que fue Verdaderamente fue El principal canal De oposición En Venezuela Seguimos recibiendo Sus llamadas Buenas noches Adelante Estamos al aire Hola Paul Buenas noches Soy yo Carolina Carolina Mi corazón Bienvenida Buenas noches ¿Cómo estás tú? Bien Bueno Cada día más orgullosa De ti Y de todo tu equipo De Radio Nes Porque realmente Ay ¿Cómo te puedo explicar? No tengo palabras Para darle las gracias De todo lo que ustedes hacen Gracias mi amor Solamente te quiero pedir ¿Cómo es eso Del canal Global Vision TV? ¿Cómo hace uno Para verlo por internet? Ya Eso Se los vamos A estar diciendo Por ahorita 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 El periodo De prueba El periodo De prueba Del canal Estaremos ajustando Nuestra señal Estaremos por internet Tendremos videos Bien bonitos Cosas que la gente Podría ver Pero ahorita Lo que les estamos pidiendo Es que por favor Todo el mundo Siga la cuenta Arroba Global TV Perdón Arroba Global Vision TV Que es La cuenta de Twitter A través de la cual Nos vamos a comunicar Y le vamos a decir A la gente Correcto Estamos todos aquí Estamos todos juntos Vámonos A ser patria Entre todos Y esa es la Esa es la manera Así es que Por ahora Les pedimos que por favor Sigan la cuenta Arroba Global Vision TV Así mismo Global Vision TV Mira Mira Paul Yo quiero hacerles Dirigirle unas palabras A la gente Global Vision Muy particularmente A la Bueno A la nueva junta directiva Yo no sé Que Cuál será La finalidad O el trasfondo De ellos No sé A qué arreglos Hablan llegado Ellos con el gobierno Pero Realmente Creo que Que bueno Que tienen que sentarse bien Y analizar bien Lo que están haciendo Y un llamado A todo el personal De Globovisión Técnicos Empleados Administrativos Y muy particularmente A los periodistas Este Tengan paciencia Yo sé que No es fácil decirlo Pero todos Estamos guapiando Aquí todos Cada uno En su campo En su ramo Y que no abandonen Lo de Kiko Bueno Me parece Algo muy Muy lamentable Pero yo sé Que él se va a recuperar Y el equipo De Carla Y Rora Y su programa Lo de Ismael García Bueno Las razones Parece ser Que son de Como él es el candidato A la alcaldía De Libertador A lo mejor En cierta manera Era hasta razonable Que se retirara Del programa El programa No salió De hecho De hecho Él ni cobraba Ni formaba Parte Como parte Integrante De la programación Sino que estaba ahí Con Del Valle Haciendo su aporte Pero que no desistan Que piensen bien Lo que hacen Como dijo el ciudadano Hay que controlar La emotividad Y pensar más Con la cabeza Es lamentable Lo que le pasó Al Kiko Pero hay que resistir Al máximo Como dice Nito ¿Por qué? Porque a lo mejor Esto puede ser también Una especie De estrategia Muy Muy finamente Calculada Para que Se lleven Por las emociones Y renuncien Todos Y eso no puede ser Eso no debe ser Ojalá Entonces porque No se puede perder Globovisión Globovisión es una marca Globovisión es una Es una institución Ya conformada Y no se puede perder En eso Este Si No sé Cuáles hayan sido Las razones Por las cuales El señor Zuluaga Vendió la La empresa Pero bueno Si no tuvo el Guáramo La valentía De aguantar un poco más Y Y resistir un poco más La situación Este Por lo menos Los trabajadores De Globovisión Que demuestran Y den el mismo ejemplo Que dio el personal Y los dueños de Radio Caracas Televisión Que ellos resistieron Y dijeron Nosotros Nos irán a quitar La señal Pero nosotros No vendemos Porque 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 hay que tener Dignidad Y hay que aguantar Hasta el último momento Y Y bueno Y lo que tú Que estás diciendo Del señor Meserane Es cierto Eso puede Puede Es un detalle Un pequeño detalle Que lo sacó León Muy agua clara Que se diga Tiene un cierto historial Y bueno Todo Todo va a salir Todo va a salir Y bueno Y van a venir Buenos tiempos Tiempos mejores Y yo estoy segura Y yo estoy segura Que con Globovisión No van a poder Así como Tenemos que estar pendientes Como tú Muy bien lo dices De la cuestión Del fraude electoral Hay que seguir peleando Eso Porque Esto está guindando Y no es coco Este gobierno Está guindando Y no es coco Eso mismo dijo Nitu Porque vamos Tenemos que ir Unas próximas elecciones Porque realmente El país Ustedes lo saben Muy bien Les llegan las noticias Lo viven Ven la información Pero los que estamos aquí Somos los que realmente Estamos metidos En este meollo Y esto Cada día Que pasa Es peor Ahora se junta La parte de inseguridad Que ya Esto ya es Impresionantemente Crítico Y luego La parte económica Que bueno Ya todos ustedes Lo conocen Dios te bendiga Paul A tu equipo también Dios los bendiga Yo voy a estar pendiente De ustedes Estoy todas las noches Los veo Y bueno Flequillo No me gusta mucho Me gusta más Cuando te echas El pelo para atrás Ah bueno Me gusta más Cuando te echas El pelo para atrás Ok Un abrazo muy fuerte Dios te bendiga Y la Virgen Te acompañe Y gracias Paul Realmente Mira Yo tengo que conocerte Personalmente Porque el abrazo Que te voy a pegar En agradecimiento De tanto bien Que nos estás haciendo A tantos miles Camino en ruta Camino en ruta Hacia Calabozo Ah que bueno Hay una venta Hay una venta De cachapas Muy sabrosa Saliendo de Villa de Cura Para San Juan Si como no También buenísimo Buenísimo Yo haciéndole aquí La publicidad También Para los amigos Que nos escuchan En Calabozo En Calabozo Vayan para el rancho Criollo Es una maravilla Lo mejor del mundo Valga la cuña Gracias mi corazón Un abrazo Dios te bendiga Gracias mi corazón Gracias Carolina Bueno mis amigos Son 9 y 53 horas De la noche Aquí en Miami Nuestro teléfono Si ustedes quieren Hacer alguna llamada Todavía tenemos Un par de minutos 786-467-8213 786-467-8213 Y el 0212-210-5087 En Venezuela 0212-210-5087 En Venezuela Les pido de verdad Sigan la cuenta Del nuevo canal Que va a abrirse Y va a comenzar Periodo de prueba En En señal de prueba En las próximas horas Su twitter es Arroba Global Vision TV Arroba Global Vision TV Y pues Es un canal Que Dice Su directiva Va A tener En su parrilla De programación En la grilla Como le llaman ellos A la gente Que usted nunca Debió dejar de ver El mensaje Que usted Nunca debió Dejar de recibir A las personas Que usted siempre Ha deseado Querer seguir viendo Porque usted las quiere Usted las aprecia Usted las respeta Eso es lo que presentará Eso es lo que promete La directiva De Global Vision TV Arroba Global Vision TV Recibimos llamadas Gracias Gracias por acompañarnos Buenas noches Adelante Estamos al aire Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Básicamente Yo pienso que Esto era Algo anunciado Lo que iba a pasar Aquí con Global Lo que sorprende Ahorita Es un poco Jugar al engaño Tonto Si se vale la palabra Porque era Algo más que evidente Más Sobre todo Conociendo Las personas Con las que Compraron el canal Y que son ahora Los nuevos dueños Eso es algo Que bastante Me dio la impresión Y creo que Muchos Venezolanos Ahorita También nos preguntamos Que el señor Guillermo Sula Que no 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 Lo mismo Que no Que no Lo contrario Lo importante No solo Eso Sino Resaltar También Que Lamentablemente Venezuela Se convirtió En un país Sin Sin credibilidad De su gente Sin palabra Y eso Nos va a costar Muchísimo Poder Salir Y quitarnos Esa tacha roja Que tenemos Ahorita Es un país Increíble Para cualquier cosa Nadie nos tome En serio El caso Del papel Sanitario El papel Total Es La burla Que ha sido A nivel mundial Es increíble Que un país Petrolero Con tanto dinero Y tal No tenga Papel de baño Eso nos va a costar Mucho Y eso afecta Muchísimo A la larga Los negocios Que se puedan Hacer Como nación Con China Con Estados Unidos Con quien sea Va a afectar mucho La credibilidad Porque se ha perdido Muchas cosas Entonces Yo si pienso Que esa no hay Del que Estaba comentando Es buenísimo Que exista Hay muchísima gente Aquí En Venezuela Y en Miami Que tienen Increíble talento No solo En la parte Frente a la pantalla Sino en la parte técnica Nosotros Hasta Yo me puedo poner A la orden Para ayudar Ni siquiera Me entiendo Un sueldo Ni nada Para ayudar A esta gente Porque me parece Que es algo Bueno Y continuando Con esto De meter la tecnología Poco a poco Que en Venezuela Se hace tan complicado Radio Next Es una radio Desde hace bastante tiempo Es complicado Que se iba acabando Entonces hay que Llegar más a la gente Que este es el nuevo La nueva forma De comunicación Y lo que pasa Por Twitter Con Glovisión Que se está perdiendo Y lo que están haciendo Es comprando robots Ya pues entendido Que la tecnología Es lo que es Y que tenemos que adaptarnos Y ponernos A lo que es exactamente Y ponernos Con la punta De la tecnología Efectivamente Y poner esa tecnología A trabajar a nuestro favor A favor de la mayoría De la gente Que sea posible Así esa gente Y la mayoría No la pueda recibir Quienes la podamos recibir Por lo menos Ponerla a la orden Y hacer cosas con ella A beneficio de todos De la mayoría posible Claro, no Y quizás No perder tanto tiempo En discusiones Con el posicionamiento De los hashtags En Twitter Que es un trabajo Que se tiene que hacer Pero quizás No No romperse La ropa Ni las vendas Ni nada De tratar de posicionar Una etiqueta Que no Y más allá Eso le llega A un público Lamentablemente limitado Porque no todo el mundo Conoce Twitter Pero sí Todo el mundo Conoce Internet Y todo el mundo Sabe que existen Radio por Internet Que existen Televisoras por Internet Entonces es como Saber que analizarlo Y como les repetía Muchísimas gente Aquí Con la que he hablado Que bueno Yo soy un chavo Tengo 23 años Y nosotros Tenemos que pensar Un proyecto De esto Palear la situación De Globovisión Palear la situación De RCTV Y paliar lo que bueno Lo que queda De Benevisión Y de Trenen Con algo muy parecido Con el web Y bueno Alguien se adelantó Pero sabemos Que es un adelantamiento Bueno Y cabe Esa palabra De competencia Desde que se adelantaron Pero bueno A la orden Para cualquier cosa Tanto para ustedes Estamos para servir Y más que servir A alguien Es servir al país Que tanto necesita Efectivamente Muchísimas gracias Hermano Gracias por participar Gracias por la llamada Seguro Buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Una llamada Importante Una llamada Que representa El buen corazón Son las ganas Y por sobre todo Pues inclusive El poner esa eficiencia A funcionar Esa eficiencia Que nuestros profesionales Venezolanos De los cuales Déjenme decirles Yo soy uno de los más orgullosos Porque los veo Cómo crecen Y cómo hacen crecer Las cosas Cómo hacen prosperar En otros países Donde se encuentran Inclusive en la misma Venezuela Con las dificultades Tan grandes que hay Con escasez De recursos De herramientas De insumos Pues hacen prosperar Las cosas Somos buenos Los venezolanos Somos mejores Mucho mejor Somos muchísimo mejores De lo que De lo que gobierno Alguno inclusive Nos haya querido creer O hacer creer Que somos Somos mucho mejores Que eso Mis amigos 9 y 59 Hora del este De los Estados Unidos Es decir 10 Acaba de cambiar el reloj 9 y 30 Hora de Venezuela Hoy es Memorial Day Aquí en los Estados Unidos El día de la recordación Como dicen aquí Lo vi en un medio De comunicación Local de Miami Y lo dijeron así Así que no me estoy burlando Estoy solamente parodiando Para nosotros Pues el día Del recuerdo El día De recordar A los grandes héroes Que tiene este país Los excombatientes Los veteranos En fin Un día especial Un día en el que Todo el país Todos los Estados Unidos Todos los ciudadanos Todos los que vivimos aquí Nos ponemos Alrededor de esos grandes héroes Que han sido En la historia De los Estados Unidos Quienes han siempre Los que forjaron Esta patria Y los que la han Sostenido De la manera Como es Recibimos esta llamada Para despedirnos Buenas noches Adelante Estamos al aire Buenas noches Mi nombre es Aleka Estoy llamando Desde Swansea Massachusetts Y bueno Quiero decir que Me siento muy dolida Por lo que está pasando En mi país Por lo que está pasando Con Globovisión Porque bueno Aunque uno se encuentre lejos Uno siente su país Siente todas las cosas Y de verdad Siempre está ahí Para ayudar Para servir Para dar un granito Bueno Yo soy full seguidora De todo a través de las redes Y bueno También esperando Que va a venir Siempre con fe Y bueno Esperando ahora La nueva ventana Que nos están ofreciendo Con Globovisión Y bueno Ese era todo Lo que quería aportar Muchísimas gracias Mi corazón Saludos a todo el mundo En Massachusetts Ya lo iba a decir Al revés Es típico ¿No? Es que Bueno Muchas gracias Y bueno Que sigan los éxitos Y bueno Para adelante Pues eso es lo que todos queremos Que nuestro país Salga adelante Efectivamente Dios te bendiga Muchísimas gracias Por esta llamada Por el apoyo Por participar Y nosotros Nos despedimos Mis amigos Hasta mañana Cuando será Martes 28 de mayo Ya se está terminando mayo ¿Qué será de la vida De las impugnaciones? ¿Qué será de la vida Del Tribunal Supremo De Justicia? ¿Qué será de la vida Del ilegítimo? ¿Será que ya no están? Nos encontramos mañana Cuídense mucho Nos vamos con una De Aerosmith Dream on Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!